Por la inseguridad y el asesinato del jefe de escoltas del alcalde de Villaldama, que además hacía labores del secretario interino de seguridad pública municipal, el municipio es un pueblo fantasma. La noche del viernes 7 de julio, un grupo de sicarios asesinó a Raúl Montañez. Desde ese día, el municipio gobernado por Movimiento Ciudadano cuenta con el apoyo de patrullaje de fuerza civil, pero eso no impidió que los habitantes desaparecieran. Tras la ejecución, el alcalde mesista Luis Eduardo Sepúlveda guardó silencio. Hasta este fin de semana, las patrullas municipales seguían estacionadas frente a la Secretaría de Seguridad. Con ellas también se encuentran apostadas unidades de fuerza civil con vehículos blindados. El norte recorrió el municipio y constató la ausencia total de habitantes en las calles. Sin embargo, en municipios cercanos, la sensación de inseguridad también pegó a las actividades comunes como fiestas, misas, eventos públicos y renta de cabañas o ranchos. Abasolo, Lampazos, Sabinas Hidalgo y hasta Anáhuac resintieron el mensaje que dejó la ejecución del mando. Gasolineras, paraderos turísticos, depósitos, carnicerías y otros más cambiaron sus horarios. Y aunque las patrullas de fuerza civil son vistas realizando los rondines y que permanecerán en el sitio durante tiempo indefinido, a los habitantes no les basta.